que especialmente el pronunciamiento de Offerman ofendieron a mucha gente, ofendieron a mucha gente. Mira, primero, yo no quiero ser tan agresivo como usted, Castillo. Wilber habló el hombre, perdóname, que te pise. Wilber habló el hombre. ¿Cómo fue? Mire, Wilber habló el hombre, va a hablar el hombre, atención, atención. Lo primero es honor a quien honor merece. Felicidades para las Águilas Ibaeñas, para todo su equipo. En la persona del señor Víctor Sued, debo agradecerle a don Víctor la distinción que tuvo para conmigo. Tuve una situación, Wil lo sabe ahí, y lo llamé a él, y respondió a la altura que yo no me esperaba. Y así que agradezco también a Víctor Sued, que es el presidente de las Águilas Ibaeñas, por la distinción. De hecho, esta mañana estuvimos hablando, y que estaba cansado, porque ellos se fueron anoche mismo. No durmieron ni siquiera bien. El evento, yo lo puedo catalogar como exitoso. Existió muchas felicidades a los fanáticos de las Águilas, a las Águilas Ibaeñas. Se llevan el primer título de la serie de Titanes, y hay que reconocerlo. Hicieron un mejor trabajo que el ISEI, y muchas cosas se dieron. Pero quiero empezar con... Porque parecería que yo no he empezado, pero sí, ciertamente empezó. Quiero empezar con las desacertadas declaraciones de José Offerman, que posteriormente se retractó de ellas. ¿Por qué? Desafortunada totalmente. Primero, porque tú no puedes decir que es un evento, no puedes restarle mérito a tu rival. Porque cuando tú le restas mérito a tu rival, que te ganó, quien está desmeritándose, no es el rival. Tú te estás desmeritando, porque tú no quieres reconocer al otro. Reconozca, si el otro ganó, reconozco, lo sí ganó, fue mejor que yo. Entonces no me detengan a decir que no, que este juego no era importancia. No, el ISEI quería ganar los tres juegos. Eso no es que yo fui con muchachos, y que este juego no tenía importancia. Es una falta de respeto. Otra cosa, dicen que Bonifacio no fue por resunto de lesión. El propio Bonifacio fue en sus redes sociales, declaró que no, que él no estaba enfermo. Otra parte de respeto. Claro, él no está obligado a ir porque es un nuevo exhibición. Pero hay una parte que estoy, yo la estaba dejando, ya tenemos 49 minutos, y lo está dejando, Ventura. Voy a ver si tú eres, como tú tú estás interesado por ahí, y yo sé que tú eres guapo, porque tanto José Manuel Castillo como Will tienen miedo mencionarles. No sé con cuál es el propósito que tienen miedo, no sé si es que son socios de ese torneo, no sé. Tú sabes que nadie ha dicho, nadie menciona por qué el juego del sábado comenzó tarde. La gente no quiere decir eso. Se está hablando de que a mí no me consta, y yo estaba ahí, y le debo decirle que a mí no me acreditaron, que le vieron a acreditarme para yo tener acceso sin ningún problema, pero al fin y al cabo pude entrar porque un compañero fue acreditado del programa La Hora del Bochinche TV Show, y él como fue acreditado me dio una boleta que había comprado, y así yo pude accesar. Lo que pasó el sábado, todo el mundo, lo que se dice es... No, dilo tú, porque Castillo José Manuel no tiene miedo. Lo que se dice es, precisamente, los peloteros querían que les pagaran en efectivo, y Félix Cabrera dijo que era imposible hacer un pago en efectivo si no fuera con un cheque, porque quién gana con 250 mil dólares en los bolsillos para entregarlos de manera en efectivo a cada pelotero. Eso es lo que se dice, a mí no me consta. Pero es lo que se dice. Mira, para poner en contexto a la gente, el punto es que según el acuerdo que se había hecho con la asociación de peloteros y el organizador del evento, es que a los peloteros, el jueves, en el hotel, en el hotel, había que completarle su dinero. En el hotel, pues pasó el jueves, no se le había completado el dinero, pasó el viernes, y el sábado, los peloteros dijeron, no, nosotros no vamos a jugar si no tenemos dinero completo. Entonces, ¿qué pasa? El dinero sí estaba, pero estaba en cheque. Pero me pregunto, y los peloteros dirán, bueno, yo voy a recibir un cheque en Estados Unidos cuando yo me voy mañana, y si este cheque, ¿a dónde lo voy a cambiar? Y si no tiene fondo. O sea, que yo también puedo entender a los peloteros. Entonces, por eso el juego se retrasó. Porque entonces, Feli Cabrera, con el dinero en cheque, tuvo que salir a buscar el dinero. No sé si fue un banco, que a esa hora obviamente no iba a encontrar un banco abierto y menos que le cambie esa cantidad de dinero. Entonces, él tuvo que salir a buscar dinero en efectivo para poder saldar eso. Porque ciertamente, por ejemplo, los artistas no reciben dinero si no en efectivo. Por la misma razón. Además, cuando tú te vas al día siguiente, porque si fuera, bueno, yo vine aquí. Pero estamos hablando que ellos se iban al día siguiente. Y la situación anda por ahí. Porque el acuerdo era dárselo en efectivo, no en cheque. Bueno, según las declaraciones que escuché en la rueda de prensa ayer, Feli Cabrera expresó que el acuerdo decía entregárselo en un cheque para que lo cambiaran en Santo Dó. Eso fue lo que dijo Feli Cabrera. No lo estoy diciendo yo. Esa no es la verdad. Bueno, entonces... Bueno, entonces...